La red de centros biováricas está difundida en la Argentina y en el resto del mundo y llega a posadas a través de la doctora Rosa Zambiasio, quien tiene la inquietud y la necesidad de abrir un nuevo centro de medicina hiperobárica acá en la ciudad. Comentanos qué es la medicina hiperobárica y para qué sirve, digamos, qué enfermedades puede tratar. Bueno, la medicina hiperobárica es un tratamiento que se hace con oxígeno, para eso se utiliza una cámara hiperobárica, la cámara hiperobárica que ahora vamos a ver es un dispositivo médico donde el paciente ingresa, se cierra toda por completo y respira oxígeno al 100% aumentando la presión adentro de la cámara. Para que se entienda, nosotros acá respiramos 21% de oxígeno, que es el oxígeno que está en el aire, a una presión de la presión atmosférica que es de una atmósfera. Adentro de la cámara se respira oxígeno al 100% a más de una atmósfera y media. Eso permite que el oxígeno se meta en los tejidos por diferencia de presión, por diferentes leyes físicas. Y eso hace que la célula incorpore mejor el oxígeno y repare un montón de procesos que puedan estar dañados en el organismo. De ahí surgen los usos de la medicina hiperobárica en diferentes patologías. Cuando nosotros tenemos un dolor, una inflamación, una lesión, una arteria que se tapa, un pie diabético donde está faltando el oxígeno a los tejidos, la cámara hiperobárica permite llevar oxígeno a esa zona y empezar a reparar esas lesiones, mejorar la circulación, disminuir el dolor, disminuir la inflamación y hacer una regeneración de todos los tejidos. ¿El tratamiento en sí en qué consiste? ¿Uno tiene que introducirse en la cámara y permanecer por determinado tiempo? Sí, el tratamiento es de una hora adentro de la cámara y hay protocolos según la patología que uno tenga de cantidad de sesiones. Uno hace una sesión por día en general, que puede ser todos los días o puede ser tres veces por semana o cuatro veces por semana según la patología. Ahí cambia. Si estamos hablando de algo más agudo o más severo, las indicaciones son más continuas y si estamos hablando de diferentes patologías puede ser dos o tres veces por semana. Según el caso, hay protocolos de tratamiento. ¿Cuáles son las enfermedades que son más tratadas a través de este sistema? Bueno, teniendo en cuenta un poquito cómo les expliqué cómo funciona, todo lo que venga con trastorno circulatorio, insuficiencia circulatoria, arterial o venosa, pie diabético, úlceras, lesiones isquémicas, ACV, todo donde esté faltando el oxígeno, los tejidos, la cámara va a contribuir, la medicina hiperobárica, que eso se repare, cicatrice, se regenere, se restaure. Se tratan muchas patologías vinculadas a todo lo que es dolor e inflamación. Entonces podemos hablar de artrosis, artritis, fibromialgia, todo lo que sea lesiones por traumatismo, fracturas, los pacientes que tienen trastornos de dolores crónicos en los músculos, los pacientes para recuperarse de lesiones deportivas, inclusive también tienen mucha utilización. ¿Hay contraindicaciones en cuanto al tratamiento? Bien, esto es un tratamiento médico, entonces sí requiere de una evaluación médica previa con una indicación médica, ¿sí? Eso es importante que la gente sepa. Y sí hay algunas contraindicaciones que están vinculadas a la función pulmonar. Hay algo que se llama neumotórax o bullas pulmonares, que son las únicas contraindicaciones. Y después hay algunos cuidados especiales que eso está a cargo de la evaluación del médico que hace la indicación de la terapia hiperbárica. ¿Y en cuanto a las edades, pueden acceder personas tanto chicos como adultos? Sí, las edades son de 0 a 99, bueno, o a 100, porque ya creemos que el que tiene 100 tuvo una buena fórmula de vida, por ahí no le hace falta tanta hiperbárica. Pero sí, pueden entrar con diferentes edades sin problema. De hecho, yo tengo muchos casos tratados de pacientes de un día o dos días de bebés con lesiones y con infecciones sin complicación y gente de todo tipo de edad. Este centro vio salud hace cuatro años, pero en realidad yo hace 15 años que ya estoy en la medicina biológica. ¿Y qué servicios ofrecen? Medicina biológica, medicina ortomolecular, bioregulación. Es una mirada distinta de la medicina ortodoxa, que respeta un poco más la biología orgánica. ¿Hoy incorporan un nuevo tratamiento? ¿Cuál es y en qué consiste brevemente? Sí, hoy, la verdad que estoy muy feliz porque hacía mucho tiempo que tenía ganas de traer esto acá. Sería la primera en posadas, porque ya en Misiones un colega la trajo, no verá. Es un tratamiento con medicina de oxigenación hiperbárica. Y bueno, es múltiple las aplicaciones de estos, muchísimas. ¿Van a trabajar con obras sociales? ¿Cuáles serían? Sí, la idea es esa. En principio vamos a trabajar en particular, pero después sí voy a ver cómo hacemos para trabajar con las obras sociales. Y la página es www.biosalud.com. Es bastante amplia, es fácil de visitar y están detalladas todas las terapias que hacemos aquí.